¿Qué tal amigos? Nos encontramos aquí en Rancholandia, un sitio turístico que pertenece a Tlaxco, pueblo mágico del estado de Tlaxcala. Vengan a conocerlo, es un lugar donde usted se va a divertir con su familia. Esperamos les guste esta presentación. Suscríbete. Amigos y también perteneciente a Tlaxco, tenemos este centro vacacional llamado Rancholandia y ya tuvimos por aquí el gusto de hospedarnos en una cabaña hace algunos años. Decidimos presentárselos en este video. Es un sitio donde tiene varios atractivos, como aquí estamos viendo un golfito. Atractivos para sus niños y para usted. Hay para todos aquí, para toda la familia. Y por aquí tenemos este hermoso lago. El costo de la entrada aquí a Rancholandia es de 45 pesos por persona y le da derecho al uso de palapas con asador en la zona del lago. Albercas techadas, lanchas y pesca. Pero le cobrarán, si en caso de que usted vaya a pescar, le van a cobrar por kilo lo que pesque. El puente tibetano, el puente tibetano, el estacionamiento, canchas deportivas y el lanzapelotas. Para usted si le gusta el béisbol, está muy padre el lanzapelotas. Y también pues por aquí hay algunos sitios donde le pueden vender alguna bebida o alguna comida. Por aquí se cuenta con estas albercas techadas. Están muy padres para que vengan con sus niños. Es agua tibia, no es termal, pero no está fría. Por aquí estamos en el puente tibetano. Dice que hay que utilizarlo como tal. No usarlo como brincolín ni como columpio. Ese es temero. Rancholandia es un parque de diversión y entretenimiento familiar que cuenta con juegos y aventuras para toda la familia. Chicos y grandes pasarán un increíble día en este lugar. Concretamente Rancholandia es una empresa que ofrece esparcimiento llevando a cabo actividades que se desarrollan al aire libre como gotcha, circuito de cuatrimotos, paseos guiados, rutas de caminata por la montaña, cuevas y barrancos, canopi, paseos de ciclismo de montaña, zona infantil, todo para el desarrollo y diversión de los niños. Y un lago que estamos apreciando ahorita para practicar pesca, dar un paseo en kayak o en canoas. ¡Gracias! Este es un hermoso lago donde usted puede encontrar los kayaks y las lanchitas para remar y ejercitarse un buen rato. aquí tenemos el área de vestidores y aquí estas dos palapitas dentro del lago para estar muy a gusto, miren amigos aquí se puede traer su comida y estar un buen ratito aquí en la laguna le vamos a echar competencia a Rosarena con el lanzabolas vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal le va a Adriana ¡Eso! ¡Buena! ¡Buena! ¡A lo profundo! ¡No, no, 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 no! ¡Díganle que no es la pelota! ¡Adenués! En dirección hacia territorio del jardín central rápidamente ¡Adube! ¡A lo profundo! ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! ¡Díganle que no es la pelota! Por acá tenemos el área de las cabañas, amigos La cabaña más barata para una pareja es de $1,100 Pero tiene lo básico Ya con chimenea y televisor vale $2,300 Ya por aquí estuvimos hace unos 5 años Y eso sí hace mucho frío Obviamente depende de la temporada Pero están muy padres las cabañitas por acá Buenas tardes Tienen varias opciones Depende de la cantidad de personas que vengan Aquí vemos una suite Ya para una familia completa Y pues cuenta con una amplia zona Para preparar una buena carne asada O una lunada Por aquí se observan grupos de amigos Se organizan y se dividen los costos De hecho es lo que más abundan los amigos en grupo Y tienen una cabaña Para 12 personas en $2,200 Con un poquito menos de servicios Que la que les mencionaba de $2,300 Por aquí dentro de lo que es el área infantil Tienen este pequeño pueblito Para que sus niños se diviertan Con sus casitas, su fuente Cabañas, un castillito Todo en plástico Para niños más o menos como Desde uno hasta seis años Acá otra parte del área infantil Acuática por decirlo así Tiene su resbaladilla, su puente Y un pequeño chapoteadero en la base Y de este lado algunos Algunas resbaladillas Una canchita, un brincolín Varios, varios jueguitos para sus niños Es un área extensa Aquí se van a divertir Sus chiquitines Muy bonita la pequeña ciudad Que tienen aquí Y la lluvia que no deja Y aquí está una pequeña canchita Para fútbol de playa En la arena También para los chiquitines Miren La altura de las porterías Es de un metro aproximadamente Aquí la batalla naval Se disparan con chorro de agua Está muy completo Es un área muy extensa La de Rancholandia Varias hectáreas Ahí tenemos el rappel Y hasta para los bebés Miren Columpios bien adaptados Y aquí en el pequeño chapoteadero Miren Estas lanchitas Que pueden andar en esta área Tranquilamente Pues la agüita aquí haciendo sus estragos Así como hay zona de gotcha También por aquí hay cafetería Sanitarios por todos lados Las cabañas Arriba de dos mil pesos Cuentan con Estancia, sala Y televisión con Sky Hay varias áreas de cabañas El gotcha está muy padre Lo hicieron con Puros muros De fibra de vidrio Y policarbonato Solo que ahorita no pudimos Tomarlas Porque la agüita no deja Aunque ya salió el sol Y también existe un área de Palapas Está por zonas Miren por aquí tenemos el área de cabañas Muy bien equipadas Con su mesa central Y sus bancas Todo de material Ladrillo y concreto Así como su asador Solo es cuestión de registrarse En la administración Guadalupe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!